¡Muy buenos días! Les damos la bienvenida a Incluidos, Noticias Sin Límites. Y hoy, como en cada programa, vamos a compartir con ustedes el quehacer parlamentario de nuestra Honorable Cámara de Diputados y noticias de actualidad nacional e internacional. Así, en la Comisión de Discapacidad, presidida por el diputado Daniel Arroyo, recibió dictamen un proyecto relacionado con el Sistema de Prestaciones Básicas para las Personas con Discapacidad. El proyecto busca garantizar la atención integral a través de acciones de prevención, asistencia, promoción y protección con énfasis en la universalidad y la no discriminación. Hubo preocupación por un posible decreto de desregulación de aranceles, pero la diputada oficialista Lilian Lemoine aseguró que no se emitirá ningún decreto en ese sentido. Además, se destacó la importancia de la perspectiva de la infancia en el proyecto y se subrayó la necesidad de control y auditoría en el sistema de prestaciones. La diputada Lemoine también propuso la capacitación en lengua de señas para demostrar compromiso de integración. Por otra parte, se expresó preocupación por el borrador de un decreto que podría desregular el sistema de determinación de los valores arancelarios. El director de la Agencia Nacional de Discapacidad se comprometió a revisar el proyecto y a asistir próximamente a la comisión. Así también, por otra parte, el Ejecutivo ha solicitado a los diputados la aprobación de una prórroga de cuatro años para la regulación de armas de fuego, incluyendo la extensión del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas. El director de la ANMAC, Juan Pablo Alán, enfatizó la importancia de esta prórroga para la Seguridad Nacional. Durante su exposición ante un plenario de comisiones, el proyecto aborda dos aspectos principales. La regularización de la tenencia de armas y la extensión del Programa de Entrega Voluntaria, que ha sido una política de Estado desde 2007. Alan destacó la necesidad de esta prórroga debido a la pérdida de eficacia del sistema registral de armas con el tiempo. Se resaltó que el Programa de Entrega Voluntaria ha sido eficaz en la reducción de la circulación de armas ilícitas y se mostraron estadísticas sobre la cantidad de usuarios vencidos y armas no registradas. Además, se discutió sobre la necesidad de mejorar el control estatal sobre las armas y la propuesta de extender la prórroga por cuatro años en lugar de dos años. Hubo diferentes opiniones sobre los plazos propuestos en el proyecto, así como sugerencias para mejorar aspectos específicamente, como la utilización de tecnología y la coordinación con las intendencias locales. En otro orden de ideas, el LATAM Economic Forum celebró su décima edición con la destacada presencia del presidente Javier Milley y el ministro de Economía Luis Caputo como oradores principales. Organizado por Research for Traders y Citus Finances, el evento se trasladó este año a Parque Norte, esperando la asistencia de aproximadamente 1.500 personas. Además de abordar temas económicos y políticos, el foro tiene un fin solidario, recaudando fondos para la Fundación de Acción Social, JABAT, y otras organizaciones benéficas. La agenda incluyó discursos de destacadas figuras como Pilar Rahola y Gustavo Marangoni, así como una evaluación de las perspectivas económicas por parte de expertos como Damián Dipase y Ricardo Arriazú. Gustavo Nefa, director de Research for Traders, compartió su visión optimista sobre la actividad económica y las inversiones, destacando los logros en la desaceleración inflacionaria, aunque señaló la necesidad de más inversiones para impulsar el crecimiento económico del país. En otro orden de ideas, Guillermo Francos, el nuevo jefe de gabinete del Gobierno Nacional, continúa su labor de negociación con mandatarios provinciales para avanzar en la aprobación de la Ley Bases en el Senado. La reunión con el gobernador de Córdoba, Martín Yarjora, marcó el inicio de esta nueva ronda de encuentros en la Casa Rosada, seguido por Ignacio Torres de Chubut y luego Rolando Figueroa de Neuquén. Se contempla la posibilidad de una reunión adicional con Claudio Vidal de Santa Cruz, quien recientemente acordó una deuda con el Gobierno Nacional. Yarjora, perteneciente al peronismo, cordobés ha mostrado disposición para respaldar al Gobierno Nacional y buscar transferir la responsabilidad de continuar las obras de la Ruta Nacional 19 a su provincia. Además de la Ley Bases, los gobernadores también plantearon reclamos con la reactivación de la obra pública y la restitución de fondos para las jubilaciones y educación. Franco ya ha mantenido reuniones similares con otros mandatarios provinciales, buscando asegurar apoyo para la aprobación de la ley y prometiendo asistencia económica en caso de un repunte económico. En el caso de Chubut se busca respaldo legislativo para la Ley Bases, mientras que hay acuerdos previos que ya se han realizado para la construcción del gasoducto patagónico con financiamiento provincial. Ahora pasamos a un aspecto de la sustentabilidad y vemos cómo la producción del bioetanol de maíz está experimentando un crecimiento significativo en el Mercosur, con especial atención en Argentina y en Brasil. Estados Unidos es el principal referente en esta industria, aunque Brasil está emergiendo como un jugador clave a nivel mundial. En Argentina la producción de bioetanol aún está por debajo de su capacidad total, con sólo el 3,7% del maíz destinado a este fin. Sin embargo, el país busca aumentar la mezcla de nafta con bioetanol a un 15% para el 2025, alineándose con los estándares del Mercosur, que apunta a un corte del 30%. En Argentina, la provincia de Córdoba lidera la producción de bioetanol de maíz y está implementando políticas públicas para fomentar su uso, incluyendo incentivos para la flota pública y proyectos de autoconsumo. Se proyecta que la demanda mundial de biocombustibles para aviones se multiplicará por un 2,5% para el 2050, lo que representa una oportunidad significativa para el sector. Además, Córdoba está sirviendo como modelo para Brasil en el desarrollo de esta industria. Brasil, por su parte, está experimentando un rápido crecimiento en la producción de bioetanol de maíz como un aumento proyectado en la producción de maíz en los próximos años. Actualmente cuenta con una infraestructura significativa para la producción de bioetanol y está expandiendo su capacidad. También exporta subproductos como el DDGS, lo que contribuye a sus ingresos económicos. En resumen, el bioetanol de maíz está emergiendo como una fuente de energía alternativa importante en el Mercosur, con un crecimiento significativo tanto en Argentina como en Brasil y con un potencial de expansión en el mercado mundial de biocombustibles. Ahora pasamos a comentar, en el marco del Día Mundial del Ambiente, un grupo empresarial muy prestigioso del país y la Fundación de Bosques Nativos Argentinos han establecido una alianza estratégica con el objetivo de promover el uso responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales. En Argentina, esta colaboración formalizada en el Día Mundial del Medio Ambiente se enmarca dentro de las iniciativas de sustentabilidad. La Fundación Bosques Nativos Argentinos se dedica a la regeneración, protección y conservación de los bosques nativos en diferentes ecosistemas del país, desde la selva misionera hasta los bosques patagónicos, con un enfoque en el desarrollo sustentable alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles ODS. Y antes de despedirnos, hoy 7 de junio, día en que se celebra el Día del Periodista en Argentina en conmemoración de la aparición del periódico de la Gaceta de Buenos Aires, cuyo fundador fue Mariano Moreno, quien es más recordado por su actividad política, pero que no debemos soslayar su vocación periodística. Queremos saludar a todos los periodistas en su día, especialmente a nuestros compañeros de Diputados Televisión con quienes compartimos el día a día y que desarrollan una labor muy valiosa de investigar e informar sobre toda la actualidad parlamentaria y sobre otras temáticas con dedicación y profesionalismo. Y desde aquí les deseamos muchísimos éxitos y a seguir brillando por esta pantalla. Así llegamos al final de nuestro informe del día de hoy, agradeciendo a la Biblioteca del Congreso y a Tiflonexos por facilitarnos el material en braille para llegar hasta ustedes y los invitamos a acompañarnos el próximo lunes a las 10.45 en nuestra próxima edición, deseándoles un hermoso fin de semana. Muchísimas gracias.